¿Cuál es el tema de la fiscalía en el caso de la COE? No conozco el fondo de la cuestión y al desconocerlo la prudencia me lleva a no emitir ningún tipo de opinión. He visto hoy en los periódicos, pero no conozco el fondo de esa cuestión y entonces por prudencia prefiero no emitir opinión. Muy bien. María. Con respecto al caso Milones, el hecho de que no conozca a los pormenores de la solicitud de la fiscalía, ¿qué me parece que el hecho de que ya se pide un año de cárcel pueda dañar la imagen del colectivo? Bueno, yo temo que inevitablemente ese tipo de situaciones no benefician en absoluto la imagen de un colectivo. Gracias. 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 Gracias.